Buenos días, o bueno, más bien buenas noches, ¿no? Estamos de noche ya. Hoy hablaremos del A10, o de al menos cosas interesantes de este aparato, porque, ojo, cuidado, que aquí hay chicha de qué comer, ¿eh? En fin. Dentro intro. Bueno, una de las cosas más importantes de las que se puede hablar de la A10 es de su piazo cañón, ¿vale? O sea, es un cañón enorme de casi 6 metros y medio. Sí, sí, habéis escuchado bien. 6 metros y medio y casi 2 toneladas que dispara bricks de leche. Nah, es coña, hostia, no me jodáis. No, pero fuera de coña, se dispara balas perforantes, ¿vale? Porque ahora os cuento todo, ¿vale? También balas trazadoras hace como un mix, ¿no? Están hechas esas balas de uranio empobrecido y miden unos 30 milímetros. O sea, casi una locura. Sí, lo que os digo, es tan grande como un brick de leche, pero el doble de duro. Es obvio que a 70 balas por segundo, ¿vale? Es una pedazo de locura cuando dispara el cañón. Después os pongo un vídeo de cómo dispara. 70 balas por segundo con uranio empobrecido prácticamente destroza un tanque, ¿vale? O sea, pilla un tanque, un camión o lo que sea y lo deja pa' pilla, lo deja agujereado. Os lo juro. Hay pruebas de disparo que después os muestro vídeos que es que es una locura. A ver, aparte de este cañón que se llama el GAU-8, el cañón Avenger. Que, bueno, este cañón, ¿vale? Tiene una cadencia de disparo de 2.100 balas por minuto y 4.700. A ver, sí que es verdad que se puede regular en la cabina la cadencia de disparo. Porque no vas a utilizar la misma cantidad de proyectiles disparados para un camión que para un tanque, ¿no? Cae el cajón, no sé vosotros. Bueno, aparte de este piazo cañón, pues puede también cargar en sus soportes salares, que son exactamente unos 11 soportes, ¿vale? Y dos de ellos son triples. Los cuales es casi como si llevaras, no sé, 20 soportes, tío. Los soportes, esos triples, ¿vale? Es un soporte que lleva 1, 2 y 3. Pero eso te hace que en un mismo soporte puedes cargar 3, ¿no? Por lo que en esos dos soportes únicos que están, que tienen para cargar 3 misiles, utilizan los misiles Maverick. Estos aviones para esos soportes, ¿vale? Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Aquí hay muchas cosas. Esto es un avión de apoyo terrestre estadounidense. Fue, pues eso, desarrollado, introducido, fabricado. Todo un conjunto, porque en los años 60, porque fue un avión que se necesitaba urgentemente para Vietnam, que sí que es verdad que se utilizó en muy poca medida. Ya después, con los años venideros, se utilizó muchísimo más. Sobre todo en la Segunda Guerra del Golfo se utilizó un montón. Y después en la Guerra de Afganistán, ni os cuento, contra los talibanes. Es más, hay la hostia de vídeos de los A-10 bombardeando en tierra a posiciones talibanes en las montañas de Afganistán. Pero, así. Es probable incluso que si buscáis A-10 disparando, os salga el primer vídeo de Afganistán, os lo juro. Fijo. En fin, volviendo al tema. Es un avión, ¿vale? El cual es un avión muy especial. Debido a que su carcasa, lo que es la carcasa, la carrocería, como queráis llamarlo, está hecha de titanio y de boro, ¿vale? Son metales muy densos y bastante resistentes a impactos. Ya que, hombre, no estamos hablando de un caza. No necesitamos eso, un caza. Necesitamos un tanque. Literalmente, un tanque volador. Con un piazo cañón, un piazo armamento. Y, obviamente, pues unos blindajes espectaculares, ¿no? Aparte de eso, aparte de tanto el cañón perforante, que es que es una locura. Después muestro vídeos. Es una locura. Es más, os lo muestro ahora. ¿Qué cojones? Miradlo. Tanto ese cañón como los misiles Maverick, también puede llevar misiles de defensa. Aire a aire, ¿vale? En caso de, por ejemplo, pensar que el enemigo despliega tropas, bueno, tropas, despliega una flotilla pequeñita de helicópteros, ¿vale? Para desplegar tropas en tierra. Bueno, pues el A-10, con algunos misiles AIM-9 Sidewinder, ¿vale? Que son, para el que no lo sepa, misiles guiados por calor. Podría disparar a esos helicópteros perfectamente y así, pues, disminuir las tropas enemigas para tus aliados. Pero ese no es el cometido principal del aparato. El cometido principal es cazacarros. Cazacarros. Sí o sí. También es verdad, puede pillarte unos camiones, te puede destruir unos camiones, antiaéreos, con los misiles Maverick. Pero principalmente tanques. Porque eso, en un principio, fue ideado para eso, ¿vale? Aparte de Vietnam, los que diseñaron este tanque volador, ¿vale? Pensaron, imaginaros que estalla la guerra mundial, la tercera guerra mundial contra la Unión Soviética. Mirad cuántos tanques soviéticos hay. Es increíble, tienen más que nosotros. ¿Qué hacemos? Pues podemos desarrollar un avión de ataque a tierra. Pues así nació el A-10, con el propósito de destruir los tanques soviéticos. Pero claro, espero que, como todo el mundo sepa, la tercera guerra mundial no ocurrió y no entró en servicio con la proposición de la que nació, ¿no? Pues de apoyo a tierra. De destrucción de tanques. Sino que, al final, acabó dando apoyo a tropas en Afganistán. Las vueltas que da la vida, ¿no? En fin, como os había dicho antes, pues eso, utiliza el cañón, utiliza misiles Maverick, los Sidewinder también los utiliza. De temas de bombas, también utiliza las bombas guiadas por láser GBU y las Paveway. Son muy precisas. Por cierto, esas bombas fueron utilizadas por el mítico y el increíble y espectacular y todos los adjetivos que queráis ponerle al F-117 Nighthawk. Que fue uno de los bombarderos, pues, digamos así, más especiales de la Segunda Guerra del Golfo, ¿vale? Y especiales me refiero ya que tenía que volar gracias a un sistema computerizado de alta tecnología. Porque manualmente era muy complicado y perdía el control fácilmente. Os dejo aquí ahora mismo una foto de ese avión y os podéis ver que es idéntico, idéntico a la punta de una flecha. Es que es idéntico. Las alas están tan en flecha que es muy complicado generar sustentación. Pero bueno, no nos enrollemos que nosotros aquí estamos. Este vídeo es para el A-10, no para el Nighthawk. Aparte de toda esta pedazo y amplia gama de armamento, ¿vale? Es obvio que como contramedidas puede llevar tanto bengalas como chaf. Las bengalas son contramisiles guiados por calor, ¿vale? Porque hay dos tipos principales de misiles. Los guiados por calor, que es el que habíamos hablado antes, el Sidewinder, como el Amran, que es guiado por radar. Estos dos son ambos de fabricación estadounidense. Obviamente también lo hay de su contraparte rusa. Pero bueno, en un principio eso, para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, volviendo al tema del cañón, porque... Bueno, yo creo que el tema principal casi de este vídeo va a ser el cañón, porque es que es una locura. O sea, lo que os dije antes, 6 metros y medio a 2 toneladas... Ojo, cuidado, ¿eh? Es casi como un autobús. Bueno, pues este pedazo cañón, en la tolva... ¿Vale? En la tolva me refiero en el cargador, ¿vale? De la ametralladora. Puede llevar casi 1.350 rondas, ¿vale? Obviamente no creo que se vayan a gastar todas, pero se hacen ráfagas. Para no gastar todo el combustible. O sea, todo el combustible, coño. Toda la munición. En un principio estos aviones, pues, no operan solos, ¿vale? Siempre van en patrullas de dos. Por un lado está el jefe de la patrulla. Y por el otro lado está siguiéndole el Wingsman. El Wingsman es el ayudante, digámoslo así, el ayudante del jefe de patrulla. Bueno, ¿cómo funcionan estos dos tíos? El primero, el jefe de patrulla, realiza una pasada primero con la ametralladora. Para que todo Dios en tierra, todos los enemigos en tierra, se fijen en él, ¿vale? Pasa al avión, pero como todos están al avión que ha disparado primero, no se están dando cuenta de que viene otro por el otro lado con las bombas. Que esas son las que joden. Cuando vienen con las bombas y las sueltan, la mayoría del enemigo está apalmado, está muerto, ¿vale? Pero viene otra vez el jefe, el primero que disparó, y este tío con la ametralladora se los carga a todos, a todos. Esta táctica fue utilizada ampliamente, muy ampliamente, por el cuerpo de marines de los Estados Unidos en Afganistán. Es más, hay vídeos... Mira, este vídeo que os voy a poner ahora mismo, es sobre un ataque aéreo que se realizaron por parte de los marines contra los talibanes, contra posiciones talibanes. Aquí os dejo el vídeo. Y escuchad, por favor, el ruido de la ametralladora. Una puta locura. Y escuchad, por favor, el ruido de la ametralladora. El primo, o bueno, más bien, digamos, el hermano, bueno, el primo o hermano ruso de este avión es el Su-25 Frogfoot, que es, al igual que el A-10, es un avión de ataque de tierra, pero soviético. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacedmelo saber dándole like al vídeo y esa pedazo de preciosa suscripción que hay al lado. Si me ha faltado algo más, lo de siempre. Si se me ha faltado algo, una información o algo que no he contado o lo que sea, me lo hacéis saber en los comentarios y en el próximo post del blog que haga, lo pongo todo. Eso por un lado. Y por el otro lado, si queréis, hago directos en Twitch. Llevo ya una semanita o así que, pues eso, que he empezado en Twitch y por ahora me gusta. Está bien. Me llamo exactamente igual que en el canal Aero Discovery. Y eso, nada más. Creo que no me falta nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y os pongo cualquier cosa en la descripción. Venga, chao.